Hola, 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 hola. Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo capítulo de tutoriales de Basic for Android. Esta vez voy a mostrarles cómo programar un servicio. Los servicios difieren un poco de las aplicaciones que uno ve comúnmente en los dispositivos. Los servicios básicamente se encargan de hacer las tareas, de hacerlo tras bambalinas, por decirlo de alguna manera. O sea, no a través de la interacción directa con el usuario. Por ejemplo, si tenemos una aplicación, por poner un ejemplo, de Facebook, esta aplicación tiene un servicio y una aplicación con interfagráfica que permite visualizar tanto, no sé, el muro y la otra tontería que tiene. El servicio es el que nos permite a nosotros poder, o que le permite en definitiva al dispositivo poder obtener los mensajes, entre comillas, en tiempo real. El servicio se encarga de, cada cierto tiempo, ir consultando al servidor de, por ejemplo, de Facebook, consultar si es que nuestra cuenta tiene alguna notificación que mostrar y si es así la tiene y ahí uno a través del servicio abre la aplicación gráfica y podemos interactuar. El fin primordial del servicio es más o menos ese sentido, obtener información como background, o sea, por detrás de manera transparente para poder comunicarse con una aplicación y así nosotros poder interactuar con esa información a la que está accediendo. La única forma que tiene los servicios de interactuar con el usuario, interactuar directamente, es a través de la barra de notificaciones, o sea, es como la única parte donde podemos ver aspecto gráfico en los servicios, que es en la barra de notificaciones. Habiendo explicado eso, vamos a generar nuestro proyecto, generamos un proyecto normal, aquí básicamente no vamos a hacer nada en la pantalla principal, lo que tenemos que hacer es ir a proyecto y agregar un nuevo módulo, en este caso un módulo de servicios o un service module. le ponemos un nombre, por ejemplo, sr1, aquí tenemos las funciones principales para la definición de variables, para establecer ciertos parámetros en el momento en que se crea el servicio y que hacer cuando el servicio comienza y obviamente cuando se destruye. si es que se requiere hacer algún, no sé, por ejemplo, un limpiado de memoria o cualquier otro proceso. O, para evitar que el proceso se cierre, aquí también se le puede indicar que se vuelva a abrir en caso de que el proceso lo esté matando alguna aplicación o directamente el usuario, aquí se le puede decir que se vuelva a abrir nuevamente. Una vez que se cierre este, se puede abrir. Bueno, ahí va a depender de cada uno. Pero, este es más o menos la estructura. Aquí en los atributos de servicio se le puede indicar que el servicio corra después que el teléfono o la tablet se reinicie. O sea, nosotros apagamos nuestro dispositivo, lo volvemos a prender y apenas cargue el sistema operativo, o sea, en conjunto con el inicio del sistema operativo va a iniciar también el servicio. De esta manera nos aseguramos que el servicio va a realizar lo que tiene que hacer porque va a estar iniciado. Aquí obviamente tenemos que cambiarle a True para que inicie una vez que nosotros reiniciemos nuestro dispositivo. Voy a guardar, como ya creamos el servicio, en este caso, lo único que se va a hacer en el main es iniciar el servicio. Desde la interfaz gráfica que es, que por ejemplo, en este caso aquí podríamos colocar todo lo que es la configuración de nuestra aplicación para aprovechar la interfaz gráfica. Y obviamente la comunicación, o sea, lo que va a hacer y para qué se va a ocupar el servicio. Bueno, para iniciar el servicio es tan simple como StartService, y el nombre que lo coloque al principio, en este caso SBR1. De esta manera inicia el servicio inmediatamente, entra a este procedimiento. La otra manera de iniciar un servicio es iniciar un servicio programado. Entonces aquí le indicamos con StartServiceAt, le indicamos, al igual que el procedimiento anterior, o la función anterior, el nombre del servicio, que en este caso sería SBR1, y el tiempo. Y el tiempo en, como tipo long, bueno aquí sale el ejemplo, por ejemplo, aquí le agrega el tiempo actual, más 30, que vendría a representar los segundos, por 1000, que en realidad son, si le vamos a agregar tiempo, si le vamos a agregar tiempo, hay que agregarlo en milisegundos, por eso el tipo de variable. Ya, luego, la siguiente variable que dice DuringSleep, que se refiere a que cuando nuestro dispositivo entra en modo de, modo Standby, si la aplicación, o sea, si el dispositivo está en Standby, el servicio se va a iniciar o no. Esto permite definir el servicio un poco menos invasivo, en realidad, si lo dejamos como falso. Pero si lo colocamos como verdadero, a pesar de que esté bloqueado el dispositivo, igual va a correr el servicio y va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, aquí lo único, cuando se inicia la aplicación, va a iniciar el servicio. Una vez que se inicia el servicio, el servicio no se detiene, o sea, sí se detiene, pero corre, no podemos ver lo que está haciendo, porque corre en background. Bueno, lo que vamos a hacer, va a ser algo bien sencillo, vamos a mostrar cómo funcionan las notificaciones. Para ello, vamos a crear una variable tipo Notification, Notification, y aquí establecemos los valores. Por ejemplo, bueno, aquí el primero, el icon, aquí, si ustedes ven la ayuda, aquí dice que el icono que va a mostrar, en la barra de notificaciones, lo tienen que ubicar en esa dirección. O sea, ustedes van a la carpeta del proyecto, ubican la carpeta Objects, se van a Reds, Draw Arrents, y aquí ubican el icono. Por defecto, aparece este icono, que es el icono de la aplicación, cuando ustedes la buscan en el menú, es el icono que va a mostrar. Ustedes lo pueden cambiar, pero eso se cambia en el programa mismo, así que no hay problema. Bueno, aquí yo puse un icono, una imagen PNG, y se llama icono. Les recomiendo, sí, que todo lo que coloquen en esta, no, en esta carpeta, no, en esta carpeta, porque aquí van los iconos, de distintos tamaños, lo coloquen como solo lectura, porque una, o sea, cada vez que compila, vuelve a crear estas carpetas, entonces todo lo que hay, lo elimina. Si ustedes lo colocan, solo lectura, va a permanecer siempre ahí, siempre y cuando ustedes no lo quieran, obviamente. Pero es bueno que lo coloquen como solo lectura, para que no tengan que estar copiando cada vez que compilen. Bueno, continuamos entonces al icono, y aquí yo le indico solo el nombre, que en este caso el nombre se llama icono, sin la extensión, solo el nombre. Veamos que otros parámetros hay, aquí tenemos uno que dice insistente, si nosotros leemos la explicación, dice que la notificación se va a repetir, o va a aparecer hasta que el usuario la abra. O sea, mientras no la abra, por ejemplo, si la aplicación reproduce un sonido, va a estar reproduciendo un sonido hasta que el usuario pinche la notificación y se despliegue lo que se tenga que desplegar. Puede ser un poquito molesto, así que lo vamos a dejar, pero va a depender de la función que cumpla el servicio. Ya, bueno, aquí con el light, encendemos la luz, si es que tiene luz de notificación. Ah, algo faltó aquí, se me fue inicializar el... Bueno, continuamos con el notify number, el number es el número que acompaña a la notificación. Por ejemplo, si ustedes se fijan en los iconos de las aplicaciones, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de... no sé, de WhatsApp, aparece... No, WhatsApp no. Bueno, un número de notificación acompañado del icono, ese número, en realidad eso aparece en el iPhone, pero no en Android, pero es básicamente lo mismo. Ese número va a corresponder a... o sea, en definitiva nosotros lo asignamos, pero se puede, por ejemplo, asignar la cantidad de mensajes que hay sin leer. Como se hace generalmente en todas las aplicaciones que están relacionadas con el área de las redes sociales. En este caso no lo... Si lo vamos a colocar, pero... Primero vamos a crear una variable aquí. Vamos a colocar... no, uno, para que parta en uno. Ya, veamos, continuamos. Entonces, la idea es que vaya mostrando la cantidad de notificaciones a través del tiempo. O sea, acompañado con el icono. Luego hay... bueno, aquí tenemos si emite sonido, una variable booleana, así que le asignamos verdadero o falso, dependiendo, pero... Solo si lo queremos, y... si es que queremos que vibre... Bueno, con eso tenemos para... Eh... A modo de configuración de la notificación. Una vez que inicia, Eh... Le enviamos, por ejemplo... Eh... Tenemos dos modos de enviar la información, con set info y set info 2. Aquí lo único que varía es el tag, que... Sirve... Para lo que ustedes quieran, es como envío de información adicional, como para interactuar con la aplicación, así que en este caso no nos va a servir a nosotros. Eh... Primero, el título... Super título... Y... Eh... Lo que quieren... O sea, lo que quieren mostrar es la notificación. No. Debería que la voy a mostrar con número. Entonces... Esta es la... Notificación... Número... Número... Ahí. Y... La actividad... Que es main... Que esto es para... O sea, la actividad... La actividad... La actividad... Eh... Cuando uno pincha... La notificación... Inmediatamente va a... Eh... Enviarnos a esta actividad. Si no queremos que haga nada, podemos enviarle null. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos... Eh... El título... Como vamos a desplegar... Un número incremental... De... Eh... Notificaciones... Tenemos que incrementar la variable correspondiente... Que en este caso es... Y... Y para enviar la notificación... Eh... Ocupamos... El... Procedimiento... Notify... El ID... Hace... Responde... Eh... Corresponde... A... Un número... Único... Eh... Para... Que identifica a la notificación... Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos... Podemos colocar el número que nosotros queramos... Eh... Cada vez que nosotros enviamos una... Eh... Notificación... Con este ID... Va a actualizar... La notificación que ya está... No crea otra... Si la enviamos con un número diferente... Crea otra... Pero si la enviamos con el mismo número... Va a actualizar la misma que ya está... Si es que... Si es que no... No la hemos visto... O no... No la hemos... Eh... Descartado... Entonces actualiza la misma que está... Ya... Eh... Con esto... Tenemos... Que... Eh... Va a mostrar la... La notificación... Indicando que es... Eh... Primera instancia... Y que es la notificación número uno... Pero... Lo que va a pasar... Es que... Eh... Se va a abrir... Eh... Y como aquí le indicamos... NULL... Que no... 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 Eh... Al pincharla... O al tocarla... La notificación... No... Está relacionada con... Ninguna activity... No va a hacer nada... Se va a descartar... No va a hacer nada... Eh... Pero... Lo que nosotros queremos hacer... Es una... Eh... Una... Un servicio... Recursivo... O sea... Que... No dependa... De una... Aplicación... Para... O sea... De estar abriendo la aplicación... Para... Eh... Poder iniciarse... Entonces... Eh... Bueno... Una vez que lanzamos la notificación... Podemos indicarle... Que se vuelva a iniciar... Por ejemplo... No... A... Eh... Una cierta hora... O... Siguiendo el ejemplo que aparece aquí... Cada 30 segundos... O... Eh... Para efectos de... De no demorar tanto... El... El... Eh... El ejemplo... Para no alargar tanto el video... Lo... Iniciamos... Ahí... Bueno... Primero... Esto... Lo vamos a dejar... Comentado... Vamos a probar... Primero... Eh... Esta parte... Pero... Aquí le vamos a indicar... Que abra el main... Que lo abra... Y... Una vez que... Abra el main... Eh... Lo que va a hacer... Va a volver a iniciar el servicio... Por lo tanto... Igual... De igual manera... Se va a crear un ciclo... En este caso... Prácticamente infinito... Mientras yo... Toque la notificación... Y... Eh... Vamos a ver que pasa... Bueno... Ahí... Vemos que... Eh... Bueno... No... No hay interfaz gráfica... No hemos creado ninguna todavía... Eh... Esta es la interfaz por defecto... Si es que no hay nada... El... Ícono de la imagen... Y el título de la aplicación... Eh... Apenas... Inicio la aplicación... Eh... Inmediatamente... Apareció... El... Ícono de la... Notificación... Y... El... Eh... El número... Que corresponde... A... A este tributo... Number... En rojo... Y... Eh... El cual... Está... Eh... Comandado por... Esta variable... Y... Si nosotros desplegamos... Las notificaciones... Bueno... Aquí no sé por qué... No se ve... Pero si yo lo... Lo mantengo presionado... Ahí se ve... Está el ícono... El... Pincha... Ahí está... El ícono... Super título... Y el texto... Notificación... N1... No lo voy a cerrar... Ah no... Tengo que pincharlo... De veras... Lo pincho... Vuelve a abrir la aplicación... Y... Aquí está... El texto... En este caso... Cuando yo pincho... La... La... El... El... El servicio se destruye... Así que... Vuelve a... Eh... Al... Al... Valor 1... Por defecto... Entonces... Lo que vamos a hacer ahora... Es... Es... Descomentar eso... Y... Ponerle... Null... Entonces... La... El servicio... Debería... Eh... Debería iniciarse... Cada... 5 segundos... Vamos... Y... El... 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 Voy a desplegar aquí Ah, pero no se ve Bueno, algún día arreglaré eso Y ahí ven, ahí se ve Que está, oh, maldición, ahí está Va actualizando el número Bueno, acá en el log se ve que Las veces que está inicializando el servicio Y aquí, a pesar de ser la misma notificación La va actualizando con el número que corresponde Que es el valor que está acá En este caso se conserva Estas variables que se colocaron acá Que se declararon acá, perdón A diferencia de Iniciarlo a través de la Interfaz Si nosotros iniciamos con O sea, si le enviamos un inicio programado Los valores se conservan O sea, las declaraciones se hacen una sola vez Y solo se van actualizando Bueno, aquí tenemos ya 15 notificaciones En la práctica debería ser un poco como el esto Creo que el emulador no lo tengo configurado Configurado con sonido Así que no se escucha Y obviamente no va a vibrar Pero si ustedes lo colocan Si lo prueban con su teléfono Por ejemplo, vibra y suena Yo lo probé Vibra y suena Así que Eso El sonido es por defecto Se configura en la configuración De valga la redundancia Del sistema operativo Y eso Bueno, básicamente eso es el El trabajo con servicios Que se asemeja un poco a Los servicios de Bueno, los sistemas operativos De Windows, por ejemplo Así como todos los sistemas operativos En realidad Tienen servicios que Lo que hacen es correr un proceso De manera transparente O sea, que el usuario no interviene Ni se da cuenta de lo que está ocurriendo Hasta que Llega el momento en que Es necesaria La interacción con el usuario O El servicio O sea, si el servicio Es algo informativo Por ejemplo No sé Un lector de noticias Que se va actualizando Apenas aparece una nueva noticia Le indica al usuario Que Que aparece una nueva noticia Entonces Lo único que hace Es Notificar Y a partir de esa notificación Lanzar un O sea, la interfaz gráfica Que corresponde O sea, la aplicación gráfica Que corresponde Para leer La información nueva Que se ha detectado Directamente El servicio No puede Interactuar Con Objetos gráficos Por ejemplo Yo Bueno, aquí Tampoco tiene Para agregar La IOS Pero Objetos gráficos Por ejemplo Los mensajes de texto Los mensajes de texto O sea Los mensajes Que son por pantalla Por ejemplo Si yo Voy a comentar esto Y en vez de Enviar Una notificación Yo envío Un mensaje Tal como se hace Por ejemplo Con Las aplicaciones No lo va a permitir Porque No tiene la capacidad De Interactuar Con La interfaz gráfica Si bien es cierto Va a compilar No va a tirar Ningún error Porque No hay error Gramatical Ni De programación El error Lo va Ojo Fue mucho Para Para la aplicación El Bueno Ese error Fue Porque Cuando intentó Abrir Voy a repetir Lo voy a mostrar Acá Ahí está Va a iniciar Y Error Dice No está Permitido Agregar Una ventana O sea No se puede Interactuar Directamente A través Del servicio Con Una Cualquier Objeto Gráfico El Mensaje O sea La caja De mensaje O Mensaje Que nosotros Utilizamos Es un elemento Gráfico Por lo tanto La única Manera Vendría A ser La notificación Y Obviamente A través De Del Main O Podemos Llamar Por ejemplo A un procedimiento Con la función CalSub Cuyo Primer Parámetro Tenemos Que colocar El Activity Al que Corresponde Si tenemos Solo Un Activity Que vendría A ser Main Colocamos Main Por ejemplo Y llamamos Al procedimiento La función A la que Queremos Correr Y de esa manera Podemos Realizar Las funciones Que queramos Entre comillas Interacción 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 Con base De datos Se puede No hay Ningún Problema Mientras O sea Siempre y cuando No posea Ningún Elemento Gráfico O sea Lo único Que no se puede Hacer Es interactuar Con Elementos O objetos Gráficos Por lo demás Está Casi Todo Permitido Bueno Eso sería Básicamente A grandes rasgos Para no Alargar Tanto El video El trabajo Con Servicios Que se va a ver En otro video Que estoy Viendo En el cual Voy a explicar Un poco Cómo Hacer Withgets Withgets Weather O sea Las Aplicaciones Que nosotros Vemos En el escritorio O sea O en la pantalla Principal De nuestro dispositivo Por ejemplo El reloj O el reproductor Un acceso directo Al reproductor Donde Directamente Desde la pantalla Principal Podemos Por ejemplo Cambiar las canciones No sé Cualquier cosa Que quieran hacer En el escritorio O sea Pantalla principal Perdón Perdón Y eso Así que Bueno Este es El siguiente video Va a tratar De los Wordless O sea Wiggets Y ahí Podemos hacer Algo más Entretenido Ahí En ese caso Se puede interactuar Con Interfa Gráfica Pero No directamente Ahí lo vamos a ver Así que Nada pues Sigan con el apoyo Si tienen algún comentario O petición Son bienvenidos Críticas constructivas Obviamente Siempre son bienvenidas Para que vayamos creciendo En este En este rubro Y obviamente Para entregarle Un mejor servicio A ustedes Bueno Muchas gracias Y nos vemos No olviden suscribirse Si no están suscritos Y darle like A los videos Chau Chau Nez No